¿Qué tal amigos de YouTube? Esto es un video inesperado porque justamente ya estamos cerca del día de Navidad ya le quedan menos de pocos días para que llegue Nochebuena y en este momento me fui de la casa porque sentimos unas sirenas como lo están escuchando ahora porque en este momento está pasando una caravana de Navidad esta vez por parte de los bomberos que va pasando en este sector así que aquí dejamos con las imágenes No sé si podrán ver pero ahí veo un camión de bomberos y veo por el zoom de la cámara y sí, veo como alguno del viejito bascuero arriba del camión y ya comienza a sonar su sirena Ahí veo al viejito bascuero con el zoom de la cámara se puede ver que arriba está el viejito bascuero, arriba del camión No sé si podrán ver que fuera unaación Dulce meter NO nen Miren con atención debido al sonido de la serena Mira cuánta gente ha salido de sus casas para ver esta caravana Miren cuánta gente ha salido de sus casas Vamos a acercarnos a ese lugar Muy bien, ya estamos cerca donde está la caravana Y ahí podemos ver en primera fila ¿A dónde está? Con el celular Ahí está Ahora nos vamos a despedir Pero con un grito bien fuerte porque me escucha bien ¿Ya? Olvida el grito, olvida el grito ¿Qué hay en los figores? Uno, dos, tres No, no se escucha, escucha ¿Me escucha? No, no se escucha No se escucha bien, uno, tres Ahí sí Ahí sí Chao niños, cortense bien No vemos, fíjense Ahora sí, en este momento ya va avanzando el camión de bomberos con la bocina Así que deseemos con el salido ambiente ¡Vantで! ¡Vantで! ¡No se escucha! ¡Vant! ¡No se escucha! ¡No me loが! ¡No se licitó! y retuvo cerca del estudio central NDC pasó el vehículo de cuero pasó cerca de nuestro estudio central y miren los vehículos también se sumaron de esta caravana ¡esto es increíble! ¡Adiós viejito Pascuero! ¡Nos vemos el martes por la noche! Bueno chicos, con esto finalizamos este video inesperado aquí en NDC Televisión Chile para YouTube la verdad es que esto nos encontró una gran sorpresa ver esta caravana de Navidad esta vez hecho por parte de los bomberos y la verdad fue súper increíble verlo en primera fila y como lo he dicho, nuestro viejito Pascuero saludó frente a nuestras cámaras así que con este gorrito del viejo Pascuero finalizamos este video ya que quedan pocos días para Nochebuena si te gustó denle like y suscríbase a mi canal de YouTube y nos volveremos a encontrar en nuestro próximo video y chao con este viejito Pascuero más mejor de acá ¡Ho, ho, ho! ¡Chao, chao!